La evaluación de cómo marcha la transformación digital en la sociedad pinera estuvo en el centro de los debates de la reunión del Buró Ejecutivo Municipal del Partido en la Isla, presidido por la primera secretaria del PSC aquí, Zunilda García Garcés. La falta de equipamientos, lo vital de optimizar mejor el que se tiene, la necesidad de cambiar mentalidades, de capacitar al personal, de contemplar en los presupuestos proyectos de informatización y de lograr una mejor articulación para enfrentar las importantes batallas culturales e ideológicas que hoy Libra Cuba en el ciberespacio estuvieron entre los tópicos más recurrentes. Por vez primera se graduaron este curso en la Escuela Pedagógica Marta Machado, estudiantes como profesores de Biología para la Enseñanza Secundaria Básica y Educación Artística para Primaria y Enseñanza Especial. Estos alumnos forman parte de los 71 que recibieron sus diplomas en el acto de graduación de formación pedagógica que integraron también egresados del Politécnico Fidel Valle. Luego de tres años de dedicación y aprendizaje se han graduado como profesores de Educación Física y Deporte en el Centro de Estudios Manuel Pitti Fajardo. Son unos 20 egresados que finalizan una etapa de estudios para continuar con nuevos retos en el magisterio o en su crecimiento como profesionales también de la cultura física. Una oportunidad que se le ofrece al estudiante más integral de esta graduación, Asnier Reyes Pupo, mejor estudiante por dos años consecutivos a quien le fue otorgado el ingreso directo a la carrera en la Universidad Jesús Montaneuropesa. Un intercambio con los pobladores de la comunidad Geronavich tuvieron las máximas autoridades del partido, el gobierno y los comités de defensa de la revolución. Entre las inquietudes de los pobladores de este barrio ubicado en la periferia de la capital pinera destacan el asfaltado de viales, el alumbrado público y la instalación de teléfonos. Se desarrolla el pleno de los comités de defensa de la revolución donde fue analizada la labor realizada por esta organización durante el periodo correspondiente al presente año. El debate se centró en el funcionamiento orgánico de los CDR, la situación actual de cada comité en el municipio, el vínculo con la base, la preparación de la reserva y el trabajo con los jóvenes. Resaltó además el compromiso a mejorar los resultados obtenidos como parte del proceso de fortalecimiento de la organización. La necesidad de llevar un estilo de vida saludable, evitar el consumo de tabaco y alcohol, realizar actividad física regular y pruebas periódicas que permitan tratar la diabetes y prevenir sus complicaciones. Fueron los principales consejos que ofreció el equipo multidisciplinario del Centro Municipal de Atención al Diabético a pacientes y familiares que se dieron cita en el centro asistencial para conmemorar el Día Mundial de esta enfermedad crónica. En presencia de la miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en la Isla de la Juventud, Zunilda García Garcés, se desarrolló la asamblea de balance de la UPET en el telecentro Isla Visión con una mirada a los últimos cinco años. El destacado periodista Ariel Terrero, vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba, resaltó que el trabajo del equipo de reporteros de Isla Visión ha marcado pautas. Ahora se trata de mantener un modelo de prensa que necesitamos y que tiene que salir de la base y articular pensamientos que apoyen el socialismo que edificamos. Concluido el proceso de nominación de candidatos a la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud, hoy el trabajo se concentra en otras tareas como la publicación de las biografías en lugares públicos de los nominados. Y también estamos preparándonos para la prueba dinámica que se va a desarrollar este domingo 20 con las autoridades electorales de base, que no es más que un ejercicio práctico donde vamos a poder medir si las autoridades realmente están preparadas para asumir esta tarea el día 27 de este mes de noviembre. ¡Gracias!